Ayer Más hoy que me buscas porque te desprecia, ya me causas risa de ver tu dolor. Pero ya es muy tarde para arrepentirte, secaste de mi alma toda mi pasión. Si una vez te quise, ya hoy te aborrezco y siente fastidio por ti el corazón. Quise hacerte buena, honesta y honrada, sacarte del fango, ser dueña de ti. Pero tú con otro mi amor engañabas, por eso es que ahora me río de ti. Música Ayer que te buscaba ansioso de amarte, me diste la espalda burlando mi amor. Más hoy que me buscas porque te desprecia, ya me causas risa de ver tu dolor. Pero ya es muy tarde para arrepentirte, secaste de mi alma toda mi pasión. Música Si una vez te quise, ya hoy te aborrezco y siente fastidio por ti el corazón. Música Quise hacerte buena, honesta y honrada, sacarte del fango, ser dueña de ti. Música Pero tú con otro mi amor engañabas, por eso es que ahora me río de ti. Música 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 Música